Música Me llaman, ¿usted es la hermana de Wandi? Digo, sí, dice que de una u otra manera no quería seguir viviendo Y se ha quitado la vida A ver, esas no son maneras tampoco de decirles las cosas Aún es mucho menos una noticia así ¿Entiendes? No, porque aparte yo llamé a las 7 y media de la mañana más o menos Y si ellos abren, si tocan las rejas a las 6 de la mañana Tenían que haberse dado cuenta de una manera u otra que no estaba Cosa de que a las 7 y media ya yo lo podía saber, ¿no? Hasta las 11 del mediodía nadie me ha dicho nada Es posible si no pueden dejar pasar nada Y el chico lo que se rió Se rió y dijo, hombre, no Y no me quiso dar ninguna otra explicación Yo le dije que eso tiene que tener vídeo y cámaras Y él me dijo, él es lo que se reía, no me respondía ¿Eso tiene un funcionario de... Sí, uno de los que yo llamé y me pasaron con él Con él de comunicación ¿De la cárcel? Sí Y me dijeron que pasaron a las 5 así de la mañana Y van por la celda Y lo encontraron tirado en el suelo sin vida Y no pudieron hacer nada Fue lo único que me dijeron Y que fue con una cuerda de él Y yo le dije que eso no podía ser posible Porque si un preso no sabe con la mentalidad que va Para dejarle pasar cordones o nada Y van, le quitan todo Y fue lo único que me dijo riéndose Me lo dijo riéndose Aparte cuando pedimos ver el cuerpo Nos fueron dando largas y largas Desde la mañana Hasta las 3 de la tarde Hasta las 4 de la tarde Fue cuando nos dejaron verlo Como que nos equivaban Y no querían que lo viéramos para nada ¿Eso cuando ella llevaba...? Cuando estaba en el sanatorio Cuando estaba en el sanatorio Si nos lo dejaban ver nada más por un cristal Nada más así Yo le hice fuerza para que nos lo dejaran ver Y nos llevaron por atrás A ella, al hermano Y a ella Y a unos 5 o 6 fuimos y lo vimos Y ahí yo me decidí a creerlo Que fue jolcado Sea él o sea quien fuera Pero fue jolcado Pero aparte tenía unos golpes No sé si es que lo habrán golpeado O se peleó con algún compañero O no sé Tenía un golpe reciente en la frente Y era reciente Y cuando el abogado lo vio Me dijo que no Que él tenía solo un golpecito aquí En la pierna Que no tenía nada más Y tenía un morado Que tenía más morado y todo Tenía un morado en el oído también Y también botaba sangre Eso es que dijeron que no Porque el mozo que tomaba declaraciones Cuando salió a hablar con nosotros Dijo que no Que él no tenía nada Porque no se le resistió a la policía Y nada O sea que él no tenía nada Solamente esto Que fue cuando se tiró Él no se le resistió en ningún momento A ello O sea que no tenía nada Y de la noche a la mañana Aparece con golpes Pues no El compañero dice que sí Que a él le vino muchos golpes El compañero que estuvieron con él Estaba con él El chico estaba con él Y dice que a él también le dieron Porque el que salió Salió tosiendo Golpeado Todo golpeado Todo golpeado Tosiendo con los golpes por dentro Todo golpeado Por aquí Unas rayas de los golpes En la cabeza Todo moratón Y pensáis que a través de la embajada También se puede presionar Para que se investigue Han dicho que este caso no se puede quedar así Que no lo ven claro tampoco Y que sí Que mañana no habrá alguna información De qué vamos a hacer Porque no podemos quedarnos así Vosotros habéis tenido acceso A toda la documentación del caso A los papeles del atestado De los funcionarios de la cárcel A los papeles del levantamiento del cadáver Es que nada Han pasado cinco días Y no han dicho nada No han dicho nada Nada Entonces Esto está muy oscuro Porque no tenemos recursos Con que llevarlo a nuestro país No tienen seguro No teníamos seguro Porque la situación no está Ni para pagar seguro Porque no trabaja ninguno Nosotros no trabajamos ninguno El único que trabaja Es el marido de ella Y es para llevar la comida a la casa Y el niño vivía con ella Que era su hijo Su hermano Y él lo trataba como su hijo Y el niño llevando currículo Para todos los lados Que no hace nada Que nos fuimos a Tarraza Y yo llevar un currículo cada uno No hace ni quince días Y cuando trabaja Desesperado uno Y mira Es una niña de tres años Esa niña Que era pues su padre Anoche la llamé yo Y lo que me dice Yayo ¿Dónde tú estás? ¿Tú estás en España? Porque ella está en Santo Domingo Con la madre Y después Tienen un año allí Y eso me da a mí Pena de la niña ¿Sabes? Ese niño así conseguía Veinte euros Se lo mandaba a esa niña Para la comida de ella Y mira ahora Como está la niña Sin padre Una niña que naciera aquí Y también que pañe Sí Nací aquí Y lo único que quiero Que descanse en paz Con justicia Que se sepa la verdad Claro ¿Se ve? y va a terminar.